1, 2, 3 Y empezó la fiesta Con castrico Ahí Ese diente de oro Y te queda bonito Ese diente de oro Y te queda bonito Si tú me lo dieras Yo me hiciera rico Y si tú me lo dieras Yo me hiciera rico Y yo me hiciera rico Si tú me lo dieras Pasa por mi casa Y haciéndome cuadre Pasa por mi casa Y haciéndome cuadre Y si yo me muero Tú eres la culpable Y si yo me muero Tú eres la culpable Y tú eres la culpable Y si yo me muero El vasito de los castricos Y si yo me muero Oye negra linda y te voy a decir Oye negra linda y te voy a decir Si tú no me quieres me voy a morir Si tú no me quieres me voy a morir Me voy a morir si tú no me quieres Oye cabrón Dígame Guaya, 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 guaya Anda Esto es merengue pa' gozar Cañegos Ahí La gente de Mahoy tan entusiasmado La gente de Mahoy tan entusiasmado Este merenguito Mucho le ha gustado Y este merenguito Mucho le ha gustado Y mucho le ha gustado Y este merenguito Vamos a hacer el coro Para las mujeres Las mujeres lo bailan bien Mujeres lo bailan bien Mujeres lo bailan bien Las mujeres lo bailan bien Mujeres lo bailan bien Mujeres lo bailan bien Mujeres lo bailan bien Las mujeres lo bailan bien Oye Y como nosotros los hombres No nos podemos quedar Vamos a hacer este que dice así Y los hombres lo bailan, y los hombres lo gozan Y los hombres lo bailan, y los hombres lo gozan El compadrito, los hombres lo bailan, y los hombres lo gozan Oye, Vito, los hombres lo bailan, y los hombres lo gozan Dice el compadrito que se los repitan porque les gustó el coro Y los hombres lo bailan, y los hombres lo gozan ¡Gracias por ver el video!